Cobra fuerza la investigación. Cobra fuerza a partir, por ejemplo, del testimonio de Micaela Poliboy. Antes de desvanacerse dijo, tomé algo rojo que me hizo mal, se lo dijo a un chico que la asistía. Otros testigos dijeron, varios tomaron una droga disuelta en agua que estaban convidando, una jarra que pasaba de mano en mano porque los chicos no se conocían. Y en otro tramo estamos viendo lo que dijo Mayra Boni, prima de uno de los chicos, que bueno, dijo que su primo prácticamente había sido envenenado por una jarra que circuló por la zona y que provocó esta suerte de intoxicación que lo terminó matando, un líquido rojo. De esto están hablando algunos testigos. ¿Qué sería? Sería GHB, ácido gamma hidroxibutírico.